En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Bueno, el nombre del Padre, mis queridos hermanos, hoy en el Evangelio se nos narra el episodio en que nuestro Señor llegando cerca de Jerusalén y mirando hacia ella, lloró. Lloró, lloró profetizando cómo sus enemigos la sidiarían, cómo sus enemigos la estrecharían y cómo sus enemigos finalmente la destruirían, no dejando en ella piedras sobre tierra. Pero sin embargo, no es esto lo fundamental en el pasaje del Evangelio. Lo importante está en el porqué de esta profecía. Y nuestro Señor Cristo nos da el motivo de la ruina de la Ciudad Santa porque no conoció el tiempo en que Dios la ha visitado. Porque no conoció el tiempo en que fue objeto de los favores divinos. Y esta causa, el llanto de nuestro Señor, la podemos dividir en tres razones, aplicándolas a nosotros mismos. Una primera razón, nuestro Señor llora porque nosotros no lloramos. Una segunda, nuestro Señor llora por las gracias que desperdiciamos, que dejamos pasar. Y tercero, nuestro Señor llora por el tiempo que perdemos. Nuestro Señor llora porque nosotros no lloramos. Cuesta decirlo, pero sabemos que es cierto. Sabemos que el arrepentimiento es un deber para reparar las ofensas. Si uno no está arrepentido, ¿cómo va a reparar? La ofensa es esa. Y en este caso, es en que nos referimos a las ofensas para un Dios, ¿cómo no va a ser necesario el dolor, el arrepentimiento? Nosotros lloramos para obtener favores o permisos, de hecho, lo suelen hacer los niños con sus padres. Lloran para conseguir un juguete o los adolescentes que lloran para que la mamá los deje salir con sus amigos. Lloramos por cosas materiales, lloramos ante el mal del prójimo, animándolo y consolándolo, pero cuando estamos ante nuestra alma herida, quizás muerta por el pecado, dura poco y quizás nada nuestro dolor. Y es por eso que nuestro Señor nos enseña, bajo la figura de la ciudad de Jerusalén, que simboliza nuestras almas, cómo tiene que ser el dolor que nos mueva para vencer estos asaltos de los enemigos. Y sobre todo, prometer a Dios nuestro Señor con firmeza, no dejarnos vencer más. Así debe ser nuestro dolor. Y para vencer a estos enemigos, se nos dan cada día gran cantidad de gracias que nosotros dejamos perder sin sacar ningún provecho de ellas. Y este es el segundo motivo del llanto de nuestro Señor. Y no sólo llora por las gracias desperdiciadas, sino porque nos hacemos culpables de esta pérdida de innumerable ayuda por parte de nuestro Señor. Por ejemplo, uno podría pensar que mañana podemos dejar de tener la Santa Misa por una causa u otra, una persecución, los padres tienen que salir corriendo o tienen que esconderse. No tenemos la Santa Misa todos los días. ¿Cómo la aprovechamos? ¿Cómo aprovechamos la Misa? ¿Damos gracias a nuestro Señor por cada misa a la que podemos asistir? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque caemos en la rutina. No le damos valor, no nos paramos a pensar que nos puede quitar esa gracia a nuestro Señor. Esa gracia tan grande. Y por la rutina es que o llegamos con retraso o una vez en ella no tenemos la devoción, la atención necesaria que exige el santo sacrificio del altar. Y además de esta enorme gracia de la Santa Misa, hay tantas para agradecerle a Dios. Hay tantas. Hay que meditar sobre él. el haber nacido en una familia católica que el haber nacido en un país al menos de mayoría católica y no musulmán como tantos católicos que hay en esos países. tener sacerdotes disponibles para la atención de nuestra alma y de nuestras familias. ¿Cuántas gracias? pero nosotros seguimos pidiendo gracias y más gracias a nuestro Señor y sin embargo qué poco agradecidos qué poco agradecemos las que nos da cada día a puñanos, a males. y un tercer dolor que aflige el corazón de nuestro Señor es el ver la cantidad de tiempo que Él nos da para que ganemos el cielo y la cantidad de minutos, horas, días que perdemos si no en cosas malas al menos en cosas inútiles sin provecho para nuestra alma. Y uno podría preguntarse ¿Hemos agradecido el día de hoy al despertarnos? Es en eso también donde la rutina planta sus raíces. Pues salirnos a dormir decimos mañana iré al colegio o mañana iré al trabajo omitiendo esa de boca tan católica frase si Dios quiere pues ¿Quién nos dice que tendremos un mañana que tendremos un después? ¿Quién nos lo asegura? Por eso Juan Bosco solía decir a los niños de su oratorio considera hijo mío que tu alma deberá separarse de tu cuerpo mas tu no sabes donde ocurrirá esta separación no sabes si ocurrirá en la cama mientras vuelves en el trabajo en la calle o en cualquier otra base esto puede suceder dentro de un año dentro de un mes dentro de una semana dentro de una hora o quizás terminaba la meditación de esos pensamientos ¿Cuántos se acostaron por la noche en buena salud? continuaba diciéndoles a Juan Bosco a sus niños y fueron encontrados muertos en la mañana y entonces se nos pedirán cuentas cuentas de todo el tiempo perdido de todas las gracias desaprovechadas hubo hace algún tiempo una mujer tan pecadora que para librarse de los regaños de los retos constantes de sus padres los mató a los dos y robándoles todo su dinero se marchó a un país extranjero a continuar su mala vida cierto día entró en una iglesia como tantos turistas para visitar y justo en ese momento el sacerdote predicaba acerca de la misericordia de Dios que está dispuesta a perdonar los más grandes pecados si el pecador volvía a él con arrepentimiento y confianza nuestra joven al principio no hizo caso pero luego se le clavó esto tan firmemente en su corazón que fue a ver el sacerdote al padre para preguntarle si era verdad eso de que se podía perdonar el mayor pecado del mundo y el padre le dijo que sí y la convenció de tal modo que llorando como una niña confesó todos sus pecados y luego fue al medio de la iglesia y se golpeaba el pecho diciendo Dios mío que bueno eres para mí que soy tan mal tú estabas lleno de amor por mí y yo te odiaba estabas dispuesto a darme el cielo y yo me preparaba a lanzarme al infierno por mis pecados y de repente caería muerto pidámosle mis amadísimos hermanos a nuestro señor el tener esta disposición de alma que tuvo esta pobre para poder aprovechar todas las gracias que Dios nos manda cada día aprovechemos el tiempo que se nos da para amarnos el cielo y sobre todo en especial sepamos aprovechar esa gracia tan grande que es la santa misa como nos dice la oración secreta del día de hoy te pedimos Señor nos concedas el que frecuentemos dignamente estos misterios pues cuantas veces se celebra este sacrificio otras tantas se renueva la obra de nuestra redención y tiramos esto por medio de la Santísima Virgen María nuestra madre que es mediadora de todas las gracias Ave María Purísima en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de la Santísima